Sigue avanzando marzo y ahora nos vamos al tercer video tradicional de principio de cada mes y en este caso es primeras partidas, revisando los juegos jugados por primera vez durante el mes anterior. Hay varios juegos de los que ya hemos conversado, así que nos vamos a enfocar harto en los que no han sido bordados y si bien uno de ellos es más conocido, ya tiene un tiempo en el mercado, viene con una pequeña novedad que me interesa comentarles. Así que primeras partidas de febrero 2024. Vámonos bien entonces con esos juegos jugados por primera vez. Vamos a ir rápidamente por algunos que ya han sido mencionados en reiteradas ocasiones, ya han sido recomendados y ya hemos hablado harto de ellos pero para dejar aquí el registro, por ejemplo Saber Ancestral que fue jugado por primera vez, ya acumuló tres partidas, muy disfrutadas cada una de ellas un poquito más lenta la de cuatro jugadores pero igual totalmente disfrutable y muy recomendado también. Leí por ahí que a algunas personas no les había gustado tanto que después de cierta cantidad de partidas se podía volver un poco repetitivo. No he llegado a ese punto, espero no llegar todavía a ese punto pero por ahora vamos a seguirlo disfrutando. Un juego que me gustó mucho fue de hecho el más jugado del mes anterior, El Infiltrado, que también tiene un poco esto de no a todas las personas les gustan las basas, no a todas las personas les gustan los reglas ocultos y este juego es ambos, así que ojo con los gustos que tengan. Se puede jugar hasta 5 y de a 3 también funcionó bastante bien no me acuerdo si había mencionado un poco eso con respecto a la cantidad de jugadores. Me tengo pendiente también probar los nuevos roles estos roles con habilidades para ver ahí de qué se trata. Después tenemos Bonanza, que es un clásico que tenía muy 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 pendiente de Uwe Rosenberg, el primer juego de Uwe Rosenberg harta, harta negociación, un turno muy estructurado también. Tiene su video tutorial si quieren saber cómo jugarlo porque en la estructura que tiene es simple, después es fácil de entender, pero cada paso tiene una acción muy concreta entonces al principio puede parecer que es mucho más complejo de lo que realmente es. Muy muy buen juego Bonanza. Hay dos juegos que forman parte de la misma saga, en uno no fue pésimo y en el otro no fue un poquito mejor y el primero de ellos fue la mansión siniestra de Exit. Este estaba difícil, este es avanzado lo jugamos con dos amigos que no habían jugado nunca un Exit, nos lanzamos de lleno a este y aún así estaba difícil y siempre es agradable poder encontrar cómo Exit siempre te sorprende de una u otra forma sin hacer spoilers evidentemente. Hay algunas nociones que uno siempre tiene de dónde buscar o de qué hacer pero siempre llega un punto donde uno queda estancado, no sabe qué hacer, intenta no leer ahí las pistas y ahí empiezan las discusiones también. Así que muy buena experiencia Exit. El primero fue la mansión siniestra y después jugamos el cementerio de las tinieblas y aquí nos fue mucho mejor. Y este juego también sorprende mucho en cuanto a cómo se resuelven algunos de los acertijos. Consideren que cada Exit siempre son 10 acertijos. Algunos de ellos son un poco más fáciles pero siempre hay alguno que te detiene de alguna forma y tienes que pensar muchas cosas y después cuando encuentras la solución todos celebran. Así que muy muy buena experiencia Exit. Y el último del que quiero hablarles, que ya lo había jugado técnicamente pero aquí vienen las novedades. Doggystyle. Doggystyle ya ha sido jugado muchas veces. Es un poco complejo en cuanto a sus reglas. El público al cual estaba dirigido quizá no era el ideal en cuanto a la cantidad de reglas pensando que debía ser un juego para niños pero ahora se viene una segunda edición y esa segunda edición trae hartos cambios en las reglas y mucho más simplificado el juego. Vamos a por ejemplo eliminar el tema de los perros que quedan en la reserva se eliminan las parrandas que son comodín. Así que queda un juego mucho más simple y debo decir que lo disfruté mucho más. La primera vez que lo jugué me costó entenderlo en el tutorial también muchas preguntas, mucha gente viendo el video pero aún así con hartas inquietudes y era frecuente el comentario de que de una u otra forma era más difícil de lo que aparentaba. Ahora se va a simplificar así que muy bien ahí por Fractal y por Ludoísmo que van a ser mucho más simples este juego. Y eso fue lo jugado por primera vez. El mes estuvo cargado de hartos juegos repetidos el infiltrado seis veces por ejemplo entonces no fue un mes donde cargamos tanto primeras partidas. Yo creo que marzo debiese serlo sí porque tengo pendiente el Salton Sea tengo pendiente jugar... ¡Uy! Muchas cosas estoy viendo ahí el dados para tomar el misión Chungungo. Ya empezó el mes de marzo por cierto con novedades vamos a hablar de Highscore después así que viene un mes interesante y como siempre al final de este video queda el espacio para ustedes cuéntenme ahí que jugar por primera vez. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.